Tiene su rol, mantiene su rol en el bailar. Pero vos no podés ser mala al pedo, alguna vez algo bien tenés que ver. No, alguna vez algo bien tenés que ver. Bueno, no voy a entrar en tus contestaciones, porque yo hay gente que la trato bien y hay gente que cuando no me responde. Pero que te haces cargo si ni te nombré, o sea, solo me reí. Ahora decís, me reí nada más, mi risa es muy contagiosa. Es el cumpleaños de Ángel, terminemos el programa en paz. ¿A vos? ¿Qué tiene que ver Ángel? ¿Por qué lo arrastramos? Porque no estaría bueno que nos matemos. O sí, o sí, no sé. O sea, no hay que ser funcional. Vos decís, Ángel, nosotros somos funcionales. Porque ya está guada, me dijo que estaba linda. Estaba divina, estaba divina. ¿Podés contarle para que se tranquilice a Janina lo que nos dijo Chiche Helblum ayer que ya está recuperado? Le mandamos un beso, le dieron el alta. Le vas a retirar el aplauso en minutos. Sí, te vas a arrepentir. Voy a buscar el textual. Te odia, Chiche Helblum. No, no te odia, pero... Karina, la odia. Voy a leer el textual porque me gusta a mí. Bueno, me voy a meter con un convaleciente, Chiche, pero hasta la semana pasada me pedías de rodillas notas. No, pero él no está convaleciente. Ya está bastante bien por lo que dice. Ah, que me odia, me eleva ese odio. Ahí me doy cuenta. Soy muy profesional, voy a leer el textual para no decir una cosa por otra. No lo dice Karina, dice Chiche. Claro. Nosotros le pedimos una nota para el programa porque obviamente merece una nota porque estuvo mal. Ahora está bien, gracias a Dios. Entonces, le cuento. Dale, 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 al grano. Te encanta leer esto contra él. Dejala, dejala que haga misterio un poquito. Ya, pará. No sos Ángel. Me pone. Uh, uh, uh. Y sí, porque que me frena Angelito, ¿no vos? Hola, Kari. Hola, Kari. Con ustedes todo bien. O sea, sería con Ángel, con Mariana, con Andrea, con Martín y conmigo. Ok. Con Renzo. Pero, hasta que la desubicada de Yanni... Yanni, por lo menos dice Yanni. Está bien. ...no pida perdón. ¿Por qué? Por lo de Miserable. Todo por esa nota que estamos viendo. Ay, chicos, Miserable le dije. ¿Para qué sigue? Por lo que dijo al pedo de mí, jamás hablaré. Ah, pará. Jamás no lo había visto. Chiche. Pará. Es una grosera y desubicada y yo soy un príncipe para ella. No termina acá porque me faltó un pedazo del mensaje. Bueno, Chiche, dale, hacelo por nosotros. Tenemos buena onda. Hablá con nosotros, nada más no hables con eso. Yo no admito que me ofendan porque jamás lo hice. Y que agradezca que llegó a Mitre gracias a mí. Bueno, punto uno. A ver. ¿Le debés tu pasada por Mitre? Dos cosas. Chiche, igual estás convaleciente, te quiero. Me ofreciste un montón de veces trabajo, te dije que no. Dije que sos miserable, no te trasté ni de chorro ni de asesino. Le he dicho cosas peores a Amor y a Paufer y me dicen mi amor y me hablan. Te cuento amor de mi vida. A Mitre llegué gracias a mí. Yo estaba en el bailando, ni siquiera fue por algo profesional. Estaba en el bailando, quedé en el piso festejando que Evelyn se iba en tutú, en culo. Y la nata dijo, quiero esa loca en mi programa. Al otro día me llamó, yo laburaba con Feynman y empecé a trabajar en Mitre. Y estoy ahí hace mucho tiempo y me lo gané, palmó a palmo. Me nominaron al Martín Fierro. Que sí que mintió con el mensaje. Y te ves una cosa, Chiche, esto va en serio. ¿A vos quién te llamó? Yo estoy enojada con vos desde el año 2017 y si querés esta tarde te lo voy a mandar porque lo tengo. Por las barbaridades que dijiste de Diego, de mí. Recién lo aplaudía. No, porque no quiero que le pase nada, me cae bien. Es mucho más grave todas las cosas que dijiste de Diego, de mis hijos y de mí, riéndote, haciendo chistes por una situación de familia que pasamos, que que yo te diga miserable. Te mando un beso, Chiche. Barbaridades. Le acaban de ver el alta. Yo tengo una memoria y lo tengo. Así que, Chiche, fíjate, antes de hacer chistes, y acá nadie se lava con agua bendita. Ahí está el memoria. ¿Vos le perdonaste todo lo que el hijo? Nada, le perdoné. Por eso lo trato de miserable. Ah. Porque aparte fue grave. ¿Vos no sabés los chistes que hizo la mesa de Política Animal? Una manga de machirulos riéndose de mí, de Diego, y él diciendo que yo disfrutaba de los cuernos. No se lo perdono nunca más. Bueno, todo es irreversible. No careté. Obvio, ya está. Y encima te seguí hablando. ¿Por qué te crees que nunca más te di una nota? Tu productora me llama toda la semana, Chiche. Pero entonces no digas que se ponga bien. Me gusta que volátil que sos, porque hasta recién lo aplaudí. Claro, por eso lo entiendo. Porque no quiero que le pase nada porque es Chiche Gen. No es que le tengo el odio acérrimo que ponele a Rial. No. A Rial sí querés que le pase nada. Pero si a él le molesta que le dije, miserable, primero pedime perdón vos. No, le molesta que hayas mentido. O vos podés decir volvente y yo no. No, peleamos con otro programa. Ahora entiendo tu explicación. Le molesta que hayas mentido porque si mi memoria no me falla, memoria, le había hecho una nota a Maite y vos habías dicho que él no pagaba el voto. Porque me lo dijo Malia Granada que me le pagó el sueldo. Es de mi lugar, es de mi lugar. No, pero él lo pagó. Ahora, Karina, vos trabajaste mucho con Chiche. Sí. Andrea también, trabajaron mucho, nos sobrevivieron las dos. Sí, acá estamos. Y acá están. Nos preparó. Las preparó para esto. Igual cuando alguien se ofende porque te digan miserable es porque era algo de verdad. A mí me puede decir miserable. No, porque yo te explico y no es para defenderlo. Escúchame, Chiche Gen. ¿Es rencoroso? Creo que se olvida a veces de las cosas. Me parece como que es un tipo muy bravo, es muy difícil para tratar, te lo digo sinceramente, porque yo he pasado momentos difíciles con él y muchos más que no ha contado, no es un mal tipo, es muy buen jefe, aprendes un montón. ¿Sabés lo que siempre admiré de él que es para rescatar más en este medio? Que tiene una actitud paternalista, pero bien, desde qué buen lugar te hablo. Por lo menos con las mujeres, André puede dar fe de esto. Sí. Nunca vas a ver a alguien que te mire de una forma extraña. ¿Viste que en general la gente que trabaja en los medios cuenta que la acosaron, que le hicieron pasar un mal momento? Es un señor. Yo no trabajé directamente con Chiche. Uno que te bardea ahora. Sí, sí, sí. Está buscando la lengua. Que me busque, que me voy a encontrar muy rápido. Yo no laburé directamente con Chiche, pero sí compartíamos el pase. Durante más de un año lo hicimos. Yo trabajaba en el programa de Rolando Hanglin en Radio 10 en aquel entonces. Y teníamos el pase y compartíamos esos 10, 15 minutos generalmente que Chiche llegaba antes. Incluso a veces se ponía a almorzar mientras hacíamos el pase. Siempre muy gracioso con esas cosas. Y es un tipo que, así como lo definió Karina, es lo que yo más puedo decir porque no trabajé directamente. A mí, a ver, me caía muy bien. Yo le fui a ti, vos tenías de buena onda con él. Bueno, pero no sabés los chistes que hizo. Esto es importante en un medio machista, quiero decir esto. Un hombre que no te hace sentir incómoda. No, bueno, si no querés no, pero para que sepa lo que estoy hablando. Karina, ¿vos ves posibilidad que los amiguemos a Chiche y a las que volvieron? Yo creo que sí, porque los dos son bravos, pero en el fondo los dos tienen fibra buena. No, pero en el fondo, fondo son buenos los dos. Sí, creo que los dos hacen un personaje. Yo menojé en el 2017, ¿no viste? Que yo siempre tuve re buena onda con él. Pero recién estabas enojada. Pero vos en un segundo decís una cosa y después en el otro segundo decís otra. Nunca más, no dije, no dije un segundo, un segundo. A ver, yo, como es una persona mayor y adulta, vos fíjate, nunca más le digo hola. Dije que era miserable, vengo diciendo cositas porque yo lo que tengo es memoriosa. Yo hay determinadas cosas del año 2017 y no es el único que no las perdone. No sabés los chistes que hizo, de verdad. Ahora, con respecto a tu pregunta, Ángel, de si es decoroso. Dijo que yo lo estaba disfrutando, que me gustaba y que yo agarraba y yo quería que esto se sepa.